Hablando de Diosito, subiendo de color, estaba Diosito, estaba, era, era la resurrección, ya saben que Jesús resucita al tercer día y a los cuarenta días sube a los cielos, entonces el día que sube a los cielos, va subiendo a los cielos y dos romanos se le cuelgan de los pies, diez metros y colgados de los pies, veinte metros y colgados de los pies, treinta metros y colgados de los pies romanos, y de repente uno de ellos pregunta, Señor, Señor, ¿a dónde vas? Y se voltea el Señor, piadoso, y le dice, yo a ver a mi padre, y nosotros, Señor, a ayuntar a su madre ahora el niño. Ahora vamos a cambiar a los animalitos, los animalitos también son muy bonitos, como un conejito, y ve el conejito en la selva, ¿no? Un conejito. Veinte y veinte el conejito, ¿no? Y en eso se encuentra la sebra, y la sebra ya se estaba preparando un churro de marihuana de este tamaño, ¿saben lo que era eso? No, 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 no. Y lo ve el conejito y le dice, no, no lo hagas, es un conejito. Es marco para la salud, mejor corre conmigo por el bosque. Y dice la sebra, caray, es porque tiene razón, ¿no? Eso claro, vamos a correr por el bosque los dos y ahí van. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y de repente se encuentran a la giradora de la jirafa, que ya se estaba preparando una niña, pero rica y sabrosa de coca. Y hasta se había agarrado una de esas hojitas de plátano como churrito, la hizo así, ya listo para llegar. Y lo ve con el conejito y le dice, ¡no, no lo hagas! ¡Eso es mangos para la salud! ¡Mejor começa con nosotros por el bosque! Y dice la jirafa, ¡híjolos, ya tenga razón el conejito! Y se encuentran a León, no, 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 no. El León ya se estaba preparando un arbonazo. O sea, su jeringazo de coca, preparado con coca, heroína. No, 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 tuvo un coctel como Michael Jackson, listo para metérselo. Ya tenía casulín y toda la onda. Y luego el conejito, ¡no! ¡No, mamá! ¡Eso es malo para la salud! ¡Vengo a darle con nosotros por el bosque! Y agarra el doncito y ¡mola! Contra el árbol más cercano. Y de rebote, agarra y patina hacia el medio vuelo. Y la sebre y la agilada se lo lleve. ¡No, mamá! ¡Echeme! ¡Pobre conejito! Nada más quiere que corra sin vientes con el pal. ¡Pobre conejito! Méndigo conejito, se mete sus tachas. Si quiere que todos hablemos como idioma, ¡sabrán de él! Estaban dos... 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 Dos menas, que son traídos, no eran alinas. Eran dos gays. Estaban en la playa, ¿no? Y dicen, ¡ay, manita! ¡Cómo se me le tocaría meter al agua! ¡Ay! ¡Se me ve rica! ¡Ay, manita! ¡Ten cuidado! ¡No me metas! ¡Es peligroso! ¡Ay, qué tiene! ¡Namá, grandito! ¡Ay, pero si tú ni sabes nadar! ¡Ay, mamá! ¡Se me quita! ¡Ten cuidado, manita! ¡No! ¡Ay! Se mete la boca. ¡Ahí va! Diez metros. Veinte metros. Y el agua le llegaba aquí al pechito y de repente se viene una ola y... Y empieza a gritar, ¡ay, manita! ¡Una tabla! ¡Una tabla! ¡Una tabla! ¡Dos por una, dos! ¡Dos por dos, cuatro!